Octurnando Octurnando Gozando de la luna su esplendor Voy silbando Voy cantando El tema popular de una canción Sea guaracha Sea bolero Sea la rumba O el danzón No me importa Si me gusta Alegrar mi corazón Así me ve Silba pa' aquí Así me ve Silba pa' allá Así me ve Silba pa' aquí Así me ve Silba pa' allá Cantando la burundanga A las niñitas Del chachachá Así me ve Silba pa' aquí Así me ve Silba pa' allá Así me ve Silba pa' aquí Así me ve Silba pa' allá Silba pa' allá Octurnando Caminando Gozando de la luna su esplendor Voy silbando Voy cantando el tema popular de una canción Sea guaracha, sea voleo, sea la rumba o el danzón No me importa si me gusta alegrar mi corazón Así me ve, silba pa' aquí, así me ve, silba pa' allá Y llevando la guarachita a las niñitas de la ciudad Así me ve, silba pa' aquí, así me ve, silba pa' allá Así me ve, silba pa' aquí, así me ve, silba pa' allá Así me ve, silba pa' aquí, así me ve, silba pa' allá Así me ve, silba pa' allá